hola y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es brian guayotuma ahora tocaremos el tema el tirula de puro sentimiento les voy a enseñar este tema a mi estilo ahí vamos con este vídeo tutorial prácticamente este tema se encuentra en re menor va a variar con la mayor o sea re menor la mayor de manera continuo la primera parte va a ser lo siguiente que es el intro que hicimos como pueden ver eso se hace si tienen un sonido de brass que no está configurado con su bajo también lo hacen con las dos manos ya esto depende de cada uno ahora sí pasamos a la parte que hace la guitarra esa es la parte de la guitarra como pueden ver si lo hago lento sería así ahora lento junto con el pique ahora mientras la guitarra hace ese pique el teclado hace segunda eso es lo que hace el teclado ahora voy a repetir esta segunda del teclado lento voy a repetir mucho más lento luego viene un sonido de órgano que va a ser lo siguiente igual los acordes re menor y la mayor y luego va a ser este órgano segunda porque la guitarra va a ser primero obviamente la primera de la guitarra es igual a lo que acabamos de hacer continúa ahora voy a hacer ya también lentamente luego segunda cuando este sonido de órgano va a ser segunda segunda obviamente la guitarra va a ser primera como fue la primera de este sonido de acorde o sea y en ella también la guitarra va a variar en esta última parte mientras el órgano hace la guitarra ya también va a ser lo siguiente o sea ya también aquí luego más agudo ahora sí pasamos al párrafo o sea lo que he hecho en el párrafo primero luego hice luego me pasé a brass luego luego y para entrar a la siguiente parte he llamado así si repito lentamente sería así luego viene igual mismos acordes la mayor y re menor con un sonido de string y i i i i i i para pasar a la siguiente parte ahora en esta parte del string simplemente acompaña así y luego el brass hace así si lo repito lentamente sería así más lento luego viene este montuno que entra en esta parte les voy a enseñar a mi estilo más o menos así como pueden ver ustedes ya le pueden variar como ustedes deseen lo voy a hacer lentamente esta parte luego y repite más lento luego de eso se va a repetir todo el tema hasta llegar a la fuga que hará lo siguiente luego de eso se va a repetir todo el tema luego de eso se va a repetir todo el tema ahora voy a repetir lentamente luego de esta fuga va a ser como una variación de género y y bueno esta parte es cuando hace ese cambio de estilo lo que hago es una la mayor un golpe y luego le agrego esta séptima luego está el re menor agregando la novena como pueden ver a otras veces Y luego esta sol mayor agregando a la novena Luego igual La mayor y séptima Y luego un re menor Esto lento Esto lento Ahí Y repite Como terminó lentamente Más lento Bueno y este sería el tutorial del tema El tirula de puro sentimiento Ojo esos montunos les he enseñado a mi estilo Espero te haya servido este video tutorial Si te ha gustado este video dale like Suscríbete a saludos Y que tengas un buen día Bye bye Dime linda si puedo volver junto a tus labios Porque te deseo tanto de mi sentir